Ok, ya está. Muy bien. Bueno, pues para no retrasar el evento, voy a iniciar de una vez con mi conferencia. La presentación previa de Obed muestra una técnica que es indispensable, necesaria para la estimación de ciertas cantidades, por ejemplo, como homografías que platicaba Obed, que tiene muchas aplicaciones y más en general transformaciones proyectivas, donde homografías es un caso particular de una transformación proyectiva. Voy ahorita a aprovechar la introducción en este aspecto, en este concepto teórico, para extender estas ideas. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. Perfecto. Muy bien. Aquí en esta diapositiva, pues a manera de introducción, pues la motivación o el principal objetivo que nosotros seguimos es de alguna forma reproducir o imitar el sistema visual humano. Bueno, pues como todos ustedes saben, el sistema visual es el principal, o al menos uno de los principales sistemas sensoriales que poseemos. Y dicho sea de paso, es de los más desarrollados, de los más complejos que podemos encontrar en la naturaleza. Y bueno, hay dos partes principales en este sistema de visión. Uno, pues es la adquisición de información, que pues es a través de los ojos. Y el otro, muy muy importante, el procesamiento que lo realiza el cerebro. Entonces, a partir de la vista del sistema visual, nosotros detectamos formas, detectamos colores, detectamos distancias, detectamos movimiento. Y pues, si nosotros deseamos que algún sistema, como algún robot, o alguna computadora en general para realizar vigilancia, etcétera, tenga esa capacidad de realizar, de adquirir información a partir de imágenes o a partir del sistema de visión, pues tendríamos que estudiar muchísimo, pues esta parte, tanto para adquisición de imágenes, con cámaras, sería el equivalente tecnológico de los ojos, y pues algoritmos y computadoras, que sería el homólogo para el cerebro y el procesamiento interno que hace. Bien, bueno, ahora, una pregunta bastante básica. ¿Qué información proporcionan las imágenes? Nosotros, usualmente, pensando en imágenes, nos vamos con una alternativa, y es que las imágenes proporcionan información de intensidad. Si nosotros capturamos una imagen o vemos imágenes del teléfono, etcétera, nosotros en realidad lo que estamos considerando ahí es un mapa de intensidades, que significa cuánta radiación, con qué intensidad llega un rayo de luz a cierto píxel. Entonces, aquí en esta imagen ustedes ven una escena en donde está un objeto tridimensional, y aquí en el plano, aquí está el plano virtual, que sería el plano imagen. Físicamente está en otro lado, pero podemos perfectamente considerar que aquí está el plano imagen y aquí está la cámara. Entonces, en los modelos más ideales, más básicos, tenemos que la cámara realiza cierta adquisición de proyección centrada, y cada uno de los puntos que están en el objeto emitirá rayos de luz, de los cuales aquellos que pasan por el centro, por el conocido como pinhole de la cámara, pues van a intersectar necesariamente el plano virtual, y ahí es en donde estaría la detección para cierto punto en un píxel. Entonces, sí, esta es una imagen, pero si nosotros vemos este mapa de intensidad, esta imagen en tres dimensiones, que es en realidad lo que ocurre, tenemos aquí píxeles en el eje X, píxeles en el eje Y, y el eje Z, pues es la intensidad. Entonces, vean que los píxeles con valor blanco es porque tienen valores de intensidad altos, píxeles con valor negro es puntos en donde la intensidad es menor. Entonces, pues veríamos, esta sería su representación para una imagen. Entonces, pensando en imágenes, siempre, casi siempre, nos vamos con la idea de que se trata de sensores de intensidad. Pero ahora, otro aspecto muy importante es que las cámaras o las imágenes también proporcionan información de dirección, y nosotros nos atrevemos a decir que las cámaras son sensores de dirección. ¿En qué sentido? Bueno, vamos otra vez al ejemplo. Aquí tenemos la imagen, y aquí el respectivo objeto tridimensional asociado. Y por cada píxel que ustedes ven aquí, hay una dirección que tengo aquí marcado como una flecha verde, que apunta al punto en el objeto del espacio tridimensional. Entonces, vean que cada uno de estos píxeles tiene una dirección asociada en el mundo tridimensional. Entonces, si nosotros tenemos manera de reproducir este proceso de formación de imagen, entonces eso será equivalente a decir que tenemos un sensor de direcciones. Y bueno, ¿este concepto para qué sirve? Bueno, la pregunta principal, lo que se trata de responder, es a partir de cámaras, o posiblemente proyectores o fuentes de iluminación, las cámaras capturan imágenes del mundo tridimensional, pero proyectadas en un plano, el plano imagen. Entonces, ¿cómo a partir de imágenes bidimensionales podemos reproducir o podemos extraer información tridimensional de la escena capturada? Bueno, dando un poquito de introducción, tenemos aquí, tengo aquí una representación de lo que es un perfilómetro. Inicialmente, los perfilómetros eran mecánicos y son básicamente un robot XYZ, en donde el brazo del robot lo colocas en alguna posición XY, y esa posición XY coincide con la posición XY del objeto. Y para encontrar su altura, entonces el brazo del robot se desplaza verticalmente hasta que hace contacto con la superficie, aquí en la punta se coloca un sensor de contacto, y en ese momento el robot se detiene y registra las coordenadas, registra la altura. Eso se hace por cada uno de los puntos XY que el robot pueda reproducir, y el resultado final pues será una digitalización del objeto. Aquí saltan a la vista inmediatamente algunas de las limitaciones. Principalmente la resolución, pues dependemos de la resolución que tenga el robot. También depende de la sensibilidad que tenga en el eje vertical. El tiempo de captura es bastante alto, puesto que tiene que ir censando pixel por pixel o punto por punto. Entre mayor resolución tenga, más lento va a ser. Y bueno, algo que es muy crítico, muy importante, es que son invasivos. Necesitan hacer contacto necesariamente con el objeto analizado, y eso pues en algunas aplicaciones puede ser prohibitivo, principalmente en aplicaciones médicas, o en estudios, análisis de muestras biológicas, o incluso sistemas ópticos en donde una lente o un espejo para un telescopio o para otro instrumento óptico, no tenemos que tocarlo, porque tocarlo pues implicaría dañarlo, rayarlo, a nivel nanométrico, y pues un perfilómetro mecánico, pues no nos va a hacer de utilidad para ello. Bueno, ¿qué hacemos? Pues podemos cambiar el enfoque, y colocar en lugar de un robot, un brazo XYZ, una cámara. Entonces, la ventaja que tienen las cámaras, es que todos los puntos, todos los puntos del objeto, se capturan simultáneamente. Y bueno, pues con resoluciones muy, muy altas. Ya en la actualidad, los teléfonos inteligentes tienen cámaras que rebasan decenas, 10, 12 millones de píxeles. Pues es una cantidad increíble, bastante considerable de resolución. Lo malo es de que una única cámara no puede determinar la profundidad o la altura, por las razones que nosotros veíamos. Tenemos un objeto tridimensional, pero se hace una proyección de cada uno de los puntos sobre un plano. Entonces, resolver este problema se puede hacer agregando una cámara adicional, o una puente de iluminación que nos permita, de alguna forma, hacer marcas sobre el objeto para, a partir de ello, deducir a qué altura está dado, suponiendo que conocemos la posición de la cámara y todas sus configuraciones, todas sus propiedades para el proceso de formación de imagen. Aquí la idea es bastante simple. Tomamos una imagen con una cámara, tomamos otra imagen con una segunda cámara, o puede ser la misma cámara trasladándola y con las dos imágenes haciendo uso del concepto de que las cámaras son sensores de direcciones. Entonces, por cada uno de estos píxeles hay un rayo con una dirección determinada por ese píxel. Ese mismo píxel lo buscamos en la segunda imagen, lo hallamos y vamos a encontrar la dirección en la que ese píxel fue la dirección del punto que ese píxel detectó. Entonces, esos rayos nos van a determinar la localización del punto del objeto en el espacio X, Y, Z por triangulación. Aquí basta con encontrar de estas dos líneas el punto de intersección. De forma ideal, pues van a intersectar. En la práctica sería raro que intersectaran, pero sí que van a pasar una línea muy cerca de la otra y aquí la idea sería encontrar el punto que minimiza la distancia entre esas dos líneas y eso sería la solución en sentido de optimización, por ejemplo. Bueno, este enfoque de que las cámaras son sensores de direcciones es básico, es el elemental para tener una idea, comprender un poquito más rápido cómo es que funcionan estos perfilómetros ópticos. Bueno, ¿en qué consiste esto de la triangulación? Partiendo de un problema simple, imaginemos que en el espacio tridimensional tenemos aquí un objeto y nosotros deseamos saber cuál es la ubicación. Para ello, colocamos un observador aquí en este sistema de referencia, pero el observador no tiene la capacidad de determinar la distancia. vamos a pensar que vemos un avión que está cruzando el espacio y nosotros queremos saber en dónde está. Desafortunadamente, lo único que nosotros podríamos decir es en qué dirección lo estamos viendo. Esa dirección se puede representar matemáticamente mediante un vector unitario del cual sus parámetros serían el ángulo de elevación y el ángulo asimutal. entonces en qué elevación estoy viendo el avión y en qué ángulo asimutal lo encuentro. Pero bueno, eso no nos basta para decir en qué posición X, Y, Z está este objeto. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Agregamos un segundo observador. Ahora, este observador va a ser exactamente lo mismo. Va a determinar en qué dirección está viendo el objeto solamente. y entonces para determinar cuál es la posición de este punto pues resolvemos la intersección de esta línea asociada a cada uno de los observadores y pues esa sería la forma de determinar por triangulación en dónde está ese punto en el objeto conociendo únicamente las direcciones de observación. Ahora, ¿cómo se extiende o se aplica esto para los sistemas de perfilometría óptica? La idea es la misma. Tenemos aquí un objeto tridimensional cada uno de sus puntos pues tiene una coordenada X, Y, Z en donde se encuentra. En algún punto nosotros colocamos una cámara que será nuestro observador y recuerden este es el objeto tridimensional y esta es su imagen. Entonces, aquí en este píxel yo voy a determinar la dirección asociada y para el segundo la segunda cámara lo mismo. Tenemos aquí una imagen encontramos el mismo píxel y determinamos la dirección asociada y por triangulación encontramos el punto las coordenadas del punto observado. Eso se hace para todos los puntos observados. Entonces, vemos aquí en la cámara vemos toda la parte frontal del objeto y lo mismo en la segunda para el segundo observador y de forma digamos instantánea suponiendo que estas dos cámaras funcionan sincronizadas pues podríamos determinar la forma tridimensional hallando las coordenadas X, Y, Z de todos los puntos observados. Bueno, y aquí pues podemos empezar ahora a preguntar bien, ¿qué pasa aquí en este objeto? Es bien clarito que todos estos puntos todos estos puntos se ven igual aquí. Entonces, recuerden que yo necesito determinar un punto aquí y especificar exactamente cuál es el punto correspondiente en la siguiente imagen. Es decir, debo de establecer correspondencias en objetos que casi no tienen textura es muy difícil. Imagínense que el objeto es blanco sobre en un fondo blanco entonces pues las imágenes no van a tener información útil. Serían imágenes blancas por ejemplo hablando en términos ideales. Entonces, no hay manera de que yo distinga un píxel del otro. Todos se van a ver iguales pero yo necesito distinguirlos porque se requiere para hacer la triangulación. Entonces, aquí empieza todo un mundo para establecer esas correspondencias en perfilometría por proyección de luz estructurada tenemos muchas propuestas. Estas son algunas de ellas. Podemos utilizar códigos de colores, proyección de franjas con color, proyectar, bueno, aquí este es un patrón periódico, este es un patrón no periódico y bueno, estas técnicas que se basan en color son bastante útiles porque permiten enviar a la escena más información posible. Sin embargo, pues dependen o son sensibles al color propio de los objetos. Imaginen que tienen un balón color rojo, la mitad color rojo y la otra mitad color verde, por ejemplo, entonces la zona roja va a ser invisible para el color rojo, mientras que la zona verde va a ser invisible para el color verde y si yo proyecto un patrón como estos, pues la única información en común que yo podría encontrar para el objeto total sería el azul y perdería yo sensibilidad en los otros dos canales de color. Entonces, hay que tener un poquito cuidado con eso, depende, hay que analizar qué objeto es el que nosotros vamos a trabajar para tener presente que puede ser sensible al color si nosotros utilizamos alguna de estas técnicas. Estas rejillas indexadas dan muy buenos resultados, digamos que la idea aquí es semejante a proyectar un código QR en donde el código tendrá implícitamente la información que yo necesito, las marcas que yo necesito. lo malo es de que la resolución baja puesto que para cada uno de los elementos del patrón de codificación necesito más de un píxel. Entonces, requerir más de un píxel me va a reducir muchísimo la resolución. Bueno, esta es una idea similar y bueno, aquí en este caso encontramos el corrimiento de fase que son proyección de franjas. Las franjas son perfiles cosenoidales de tal forma que la información que yo necesito codificar la envíe como fase y no como intensidad. Es el color, lo que ustedes verían aquí es intensidad. En niveles de grises pues ustedes están viendo intensidad, pero la fase sería la curvatura que adquieren estas franjas cuando se proyectan sobre un objeto y esa curvatura la modela el objeto que está uno observando. Yo necesito para recuerden aquí para hacer la triangulación yo necesito las coordenadas X y Y de cada uno de los puntos en una imagen y hacer correspondencia con la otra imagen. Entonces, pues necesito codificar mis coordenadas X pues estaría representado por una rejilla con líneas verticales. También necesito codificar mi coordenada Y estaría dado por estas franjas horizontales y pues está la alternativa a algo que nosotros hemos explorado de proyectar simultáneamente ambos ejes que sería este patrón combinado de franjas verticales con horizontales. Aquí se aparecen hay ventajas pero pues también aparecen ciertas cuestiones como el procesamiento es un poquito más elaborado se vuelve sensible a otro tipo de cosas pero bueno esta es la idea. vean aquí están ambas rejillas aquí está ilustrado con una rejilla con líneas verticales algo similar ocurre con líneas horizontales y aquí tenemos una rejilla con ambos patrones y aquí vemos una ilustración en donde en este lado derecho ponemos la rejilla con una fuente de iluminación esto se puede sustituir por un proyector y las cámaras y los proyectores matemáticamente son lo mismo entonces seguimos no hacemos ninguna distinción sobre sobre el análisis previo que hemos estado realizando ponemos aquí entonces el proyector pensando que es una cámara y bueno vean que al iluminarlo al proyectarse esta rejilla pues tendríamos digamos una fotografía del objeto hacia esta cámara eso está clarito pero para desde del lado izquierdo lo que este observador lo que esta cámara detecta es este mismo patrón pero vean cómo se curvan estas líneas estas líneas que originalmente son verticales son rectas se curvan por la forma la altura que tiene el objeto esa distorsión o esa curvatura está en la fase así como les comentaba la intensidad sería qué tan blanco o qué tan oscuro veo la franja pero su fase pues es la curvatura que la franja en sí presenta bueno avanzando pues un perfilómetro por proyección de franjas es esto que ustedes ven aquí de un lado tienen ustedes un proyector en donde van a enviar rejillas con líneas verticales que va a codificar las coordenadas X y asimismo también unas rejillas con franjas horizontales que van a codificar la coordenada Y se hacen las proyecciones y se hacen las capturas y aquí tendrán ahora los patrones de franjas correspondientes en teoría deberíamos obtener lo mismo si no existiese un objeto acá si se tratara de un plano y estas la cámara y el proyector estuviesen perfectamente alineados no habría ninguna diferencia pero están a cierto ángulo el proyector de la cámara y hay un objeto que modula las franjas por su altura entonces bueno este va a ser el resultado necesitamos aplicar un proceso de extracción de fase a partir de imágenes de este tipo que conocemos como patrones de franjas el primer paso es extraer la fase que conocemos envuelta porque la información que nosotros requerimos sabemos que debería de ser continua sin embargo ustedes ven aquí algunas discontinuidades estas líneas que se asocian a que las rejillas pues son patrones periódicos entonces no lo vamos a poder reproducir completamente sino en ciclos de 2pi hablando en términos de fase entonces hacemos un proceso que conocemos como desenvolvimiento de fase en donde eliminamos las discontinuidades debidas a la periodicidad de las funciones trigonométricas porque los objetos pueden ser discontinuos pero esas discontinuidades las debemos de conservar pero las discontinuidades asociadas a la periodicidad de las rejillas se debe de eliminar con el proceso de desenvolvimiento de fase bien y aquí aquí está un punto muy importante esto que ustedes ven acá que es la fase debemos de convertirla por algún modo en esto que es el objeto que nosotros en realidad estamos observando ¿cómo lo hacemos? bueno pues con la idea que hemos estado abordando estas cosas el proyector y la cámara son observadores que ambos detectan direcciones de cada uno de los píxeles en sus correspondientes planos y pues necesito es vital conocer los parámetros de la cámara y del proyector o de las cámaras es lo mismo cuestiones relacionadas con los píxeles con la distancia focal con dónde está el punto principal en la imagen y las posiciones estas R representan la orientación estas son matrices de rotación y que me indican cómo están orientadas los dispositivos en el espacio y T T sub C y T sub P son vectores de posición entonces es necesario conocer esa información para transformar estos mapas de fase en los objetos en la superficie del objeto observado bien aquí recuerden que hablábamos en un principio de que es necesario determinar las correspondencias y aquí las tenemos en una esta imagen por ejemplo tiene coordenadas X y Y propias de la imagen es decir las coordenadas X y Y de los píxeles en el plano de la cámara pero además tengo un cierto valor de fase ese valor de fase recuerden que es las coordenadas X y Y pero en el proyector entonces por cada uno de estos puntos yo puedo decir este punto tiene coordenadas X y Y en el plano imagen y sus valores de fase los valores de fase me dicen las coordenadas correspondientes en el plano del proyector es decir establezco correspondencias punto a punto pixel a pixel entre la cámara y el proyector entonces la resolución de este tipo de tecnología de perfilómetros ópticos por proyección de franjas es altísima es la máxima posible teóricamente y bueno resolverlo para pasar esto de fase a la superficie del objeto es meramente triangulación no hay nada extraño siempre y cuando pues tengamos bien presente los conceptos estos conceptos que nosotros estamos abordando de que las cámaras y los proyectores son sensores de direcciones bueno continuando esto que les estoy platicando hasta el momento lo publicamos en este artículo el año pasado pues pueden ustedes darle una revisión bueno ya han de saber que usualmente las revistas cobran por descargar estos artículos si alguno de ustedes está interesado pues puede contactarme directamente y yo se los envío no hay ningún problema bueno ahora vamos a voy a pasar un poquito hacia las coordenadas homogéneas para modelar una cámara pinhole es decir como yo establezco cuál es la dirección asociada a un pixel para una cámara dada ver esto ya les platico un poquito Obede en su conferencia previa y voy a redundar un poquito para esperar que quede un poquito más claro los puntos en el espacio vamos a ver tenemos pues el clásico sistema cartesiano este es el de batalla al que siempre recurrimos como una primera aproximación inicial sin embargo pues los sistemas cartesianos coordenados cartesianos pues no nos van a ser útiles en todos los casos es bien sabido en nuestros cursos que pues tenemos sistema cilíndrico sistema esférico sistema polar y una gran variedad de sistemas coordenados para representar puntos en el espacio uno de ellos son coordenadas homogéneas la ventaja la principal ventaja que tienen estos sistemas la representación en coordenadas homogéneas es que nos dan una forma natural de representar puntos que están en el infinito en los sistemas coordenados cartesianos un punto está al infinito y ya no hay nada que hacer es imposible manejar esos puntos esos objetos pero con coordenadas homogéneas los puntos al infinito se vuelven puntos cualquiera el origen el punto 1,1 es igual igual de útil igual de manejable que un punto al infinito esa es una de las principales ventajas y tenemos otras representaciones esta es la representación en coordenadas paralelas ¿qué significa? nosotros aquí tenemos por ejemplo un sistema XY y pues la definición es de que los ejes deben de ser mutuamente ortogonales si tenemos XY y Z pues debemos de tener un eje X un eje Y que es ortogonal a X y un eje Z que es ortogonal a XY y si tenemos más dimensiones estos deben de ser ortogonales también entre sí ahora coordenadas paralelas cambia de paradigma cambia de idea y decir bueno si tengo tres ejes entonces aquí está mi eje X aquí está mi eje Y va a ser paralelo a eje X aquí está mi eje Z va a ser también paralelo a eje X Y y Z y bueno la principal ventaja es de que objetos de múltiples dimensiones se pueden visualizar gráficamente si nosotros tenemos un sistema en el espacio tridimensional pues ahí con mucho esfuerzo lo podríamos dibujar o representar en la computadora pero si tenemos un sistema en un espacio de cuatro dimensiones de cinco dimensiones quince veinte dimensiones pues ya es imposible representarlo en un sistema de referencia con ejes mutuamente ortogonales ya no es posible pero con la representación en coordenadas paralelas sí que se puede aquí podemos agregar ejes este coordenados tantos necesitemos y cada uno de esos puntos pues va a estar asociado a una polilínea y cuando representemos todos los puntos que a nosotros nos puedan nos sean de interés su gráfica o su representación podría generar patrones que nos nos darían una idea visual de características o disposiciones etcétera algo por ejemplo de lo que algunas de las aplicaciones este clásicas de esta de esta representación es en los sistemas de tráfico aéreo en donde los aviones pues tienen una altitud tienen una velocidad tienen un rumbo tienen una posición tienen una orientación y todo un avión se vuelve un objeto en un espacio multidimensional este graficando todos esos esos parámetros en un sistema este de coordenadas paralelas pues aparecería por cada uno de los aviones pues una línea como esta y este la representación de todos los aviones en alguna en algún espacio aéreo específico pues podría generar patrones y detectar este aviones que estén en rumbo de colisión por ejemplo y pues alertar este a los a los a los operadores este esa es la la idea nosotros lo lo utilizamos para detectar patrones de calibración que voy a abordar rapidito un poco más adelante coordenadas homogéneas bueno este aquí está la representación en coordenadas este de coordenadas cartesianas del mundo uno dimensional y aquí está en el en el mundo este de coordenadas homogéneas vean que este punto aquí es el mismo que tenemos en coordenadas este homogéneas pero a una altura este unitaria en general entonces pasamos este ganamos una dimensión este y ahora es el el punto el punto inicial yo lo puedo recuperar a partir de cualquiera de estos rayos este tomando en cuenta el lugar en donde intersecta este este rayo generado por este punto con esta esta línea y igual a uno se puede extender a dos dimensiones que es lo que tenemos aquí un punto en el plano este ahora en el espacio tridimensional en plano a una distancia de uno en z igual a uno pues su intersección pues me va a dar el punto inicial esto que ventaja tiene bueno el uno de los puntos su coordenada homogénea yo lo puedo multiplicar por cualquier cosa aquí un lambda diferente de cero y pues lo que va a representar va a ser un vector que se extiende hacia arriba o se puede extender hacia abajo si yo multiplico con lambda negativo y toda esa línea toda esa recta me va a representar este punto x nada más esa es una de las características que tiene y pues sus ventajas ahorita las vamos a ver una pregunta por ejemplo que ustedes pueden responder haciendo uso de coordenadas homogéneas es por ejemplo cuántos puntos al infinito hay en el espacio en la línea recta a ver quiero avanzar aquí este pues nosotros desde la educación básica en la secundaria desde la secundaria a la preparatoria pues empezamos a trabajar con la línea recta y pues uno siempre ha tenido de repente la idea de que a la derecha nos extendemos indefinidamente hasta alcanzar más infinito ya sea a la izquierda del cero también nos podemos extender indefinidamente y encontrar el menos infinito bueno esta herramienta de coordenadas homogéneas les va a dar una idea de qué es lo que en realidad ocurre aquí cuántos puntos hay al infinito bien aquí en esta en esta liga es una página web que vamos construyendo con información que creemos que les puede interesar aquí pues hacemos precisamente una discusión a manera de 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 blog sobre este de este tema en particular bueno esto ya lo platico este Obed con ustedes estando en un espacio de coordenadas cartesianas podemos ir a un espacio de coordenadas homogéneas el correspondiente a través del operador este H y regresar del espacio de coordenadas homogéneas a coordenadas cartesianas a través del operador H inverso bueno cuál es la idea o la ventaja de esto es de que si nosotros tenemos un punto X y lo vamos a transformar a un punto X prima probablemente esa transformación sea no lineal sin embargo si pasamos este punto X a coordenadas homogéneas obtendríamos un punto Y asociado y ahí pasamos del punto Y al punto Y prima a través de una operación de una transformación lineal entonces manejar operaciones o transformaciones lineales es algo muy deseable porque son tienen muy buenas propiedades son simples son fáciles de manejar las transformaciones no lineales por el contrario son un dolor de cabeza entonces el hecho de que nosotros tengamos aquí la posibilidad de trabajar en un espacio en donde las transformaciones sean lineales pues es muy muy bienvenido una vez que hemos realizado la transformación aquí en el espacio de coordenadas homogéneas donde esta transformación es lineal podemos regresar a coordenadas cartesianas y reproducir una operación lineal a través de una transformación perdón una transformación no lineal a partir de un proceso lineal en el espacio de coordenadas homogéneas bien bueno y ahora esto de las coordenadas homogéneas para qué nos sirve pues para modelar cámaras miren una cámara en general es un dispositivo muy complejo tiene lentes tiene obturadores tiene asuntos mecánicos aquí para con la que tiene la finalidad de captar luz del ambiente y concentrarla en el plano de la imagen en el plano del sensor pero para fines de análisis matemático nosotros podemos pensar que una cámara es esto que ustedes tienen aquí es una simple lente solamente entonces la luz que viene de los objetos en el espacio tridimensional es concentrada por la lente y proyectada dirigida al plano imagen y bueno pues aquí tendrían la imagen asociada al objeto que estén observando en la escena pero más aún puede uno simplificar este proceso considerando las cámaras pinhole yo creo no sé si todos ya hayan tenido la experiencia de tomar simplemente una caja una caja de cartón le hacen por un lado un pequeño orificio ustedes ven aquí una escena y solamente un orificio pequeñito lo pueden hacer con la punta del lápiz y en el extremo opuesto de la caja verán una imagen de la escena que ustedes estén observando entonces en días soleados este dispositivo funciona muy muy bien la desventaja respecto con lo demás pues es de que las imágenes son muy oscuras necesitan iluminar mucho etcétera etcétera pero matemáticamente hablando este sistema este dispositivo es suficiente para reproducir el proceso de formación de imagen bien limitaciones tengan ustedes cuidado cuando manejen un modelo de cámara pinhole porque no son capaces las cámaras pinhole de reproducir desenfoque esa es una y la otra es de que las cámaras pinhole también son incapaces de reproducir distorsión radial para tomar en cuenta estos dos efectos se tienen que hacer agregados al modelo algunas adecuaciones ahí adicionales para que este tipo de efectos se puedan tomar en cuenta pero si ustedes tienen un sistema en donde el desenfoque no es un problema y la distorsión radial se puede despreciar entonces los modelos de cámara pinhole pues serían la mejor opción bueno aquí tengo un poquito de análisis de cómo se obtiene el modelo de la cámara la idea es básica tienen ustedes un sistema de referencia global y un sistema de referencia de la cámara esto indica en dónde está la cámara qué orientación tiene y un punto en el espacio tridimensional del cual ustedes quieren calcular la imagen entonces bueno aquí haciendo un álgebra vectorial bastante elemental pues vamos a llegar a la conclusión de que este punto P va a ser observado a través desde el punto de vista de la cámara con esta relación en la ecuación 9 punto P sub C es el mismo punto en el espacio tridimensional pero visto desde la cámara y lo único que necesitamos conocer es la matriz de rotación que me dice cuál es la orientación de la cámara y el vector T que me dice cuál es su posición bueno ahora ya una vez que ya están en el sistema de referencia de la cámara aquí está el vector P sub C este es el punto en el espacio tridimensional visto desde la cámara ahora necesitan calcular cuál es la imagen cuál es el punto en el plano de la cámara y aquí pues hay que hacer un poquito análisis de que las cámaras tienen una distancia focal los píxeles tienen cierto tamaño yo puedo colocar un sistema de referencia en la imagen en donde yo quiera por ejemplo siempre uno piensa en la formación elemental de matemáticas que los sistemas de referencia siempre están en el centro que el eje X apunta a la derecha y el eje Y apunta hacia arriba y para las cámaras contraintuitivamente es el sistema de referencia está en la esquina superior izquierda el eje X apunta hacia la derecha pero el eje Y apunta hacia abajo y bueno eso es posible no hay ningún inconveniente en hacerlo hay que modelarlo y bueno pues aquí tenemos esa representación agregando en conjunto pues toda esa información pues llegamos aquí está P sub C voy a sustituir por lo que ya tenía inicialmente más agrego los parámetros de la cámara etcétera y bueno voy a tener una representación de puntos P en el espacio tridimensional a sus correspondientes imágenes esto a través de una matriz C que es conocida como la matriz de cámara es una matriz de tamaño 3x4 esta matriz me va a reproducir completamente el proceso de formación de imagen y bueno cuál es la ventaja de esto cuál es el objetivo que estas cámaras perdón estas matrices se pueden invertir bajo ciertas bajo ciertos criterios o en un cierto sentido es decir las matrices de la cámara me van a permitir dado un punto en el espacio tridimensional cuál es su punto en la imagen invertirla significa que yo voy a ser capaz de tomar ahora un punto en el plano imagen y determinar cuál es el punto en el espacio tridimensional esto hasta cierto hasta cierto límite porque aquí tengo un factor lambda que multiplica ese punto desafortunadamente pues yo no dado un punto en el píxel yo solamente podría determinar en qué dirección vi el punto pero no sé si este punto está aquí cerca está más lejos etcétera esa ambigüedad está representada aquí por el factor lambda pero bien exactamente eso es lo que necesitábamos porque queremos utilizar una cámara como un sensor de dirección entonces tener la matriz de la cámara nos permite que vamos a ser capaces de determinar las direcciones dado un píxel en la imagen aquí lo tenemos como punto sub mu y pues aquí tendríamos la dirección asociada entonces es necesario determinarlos y bueno cómo calcularlo bueno aquí están un poquito sobre matrices homografía me voy a ir un poquito más rápido porque se nos está yendo el tiempo y quiero mostrarles un poquito más adelante los resultados bueno la idea es de que una matriz de cámara es de 3x4 y pues les va a permitir calcular las imágenes de puntos en el espacio tridimensional a puntos en el plano imagen pero qué pasa si lo que ustedes están viendo en la escena es un plano por ejemplo la pared el techo una ventana son objetos planos que están en el mundo tridimensional pero son planos entonces ustedes tendrían una transformación de un plano en la escena a otro plano el plano imagen y vean que la matriz de la cámara va a colapsar es una matriz de 3x4 va a colapsar a una matriz de 3x3 en donde voy a transformar puntos ROM que significan puntos de un plano de referencia a puntos MU que son los puntos en el plano de imagen entonces esta matriz que está aquí es la matriz que se conoce como matriz homografía y tiene toda la información de la cámara esta matriz les va a decir en donde está la cámara que orientación tiene que características tienen sus pixeles etcétera entonces determinar la matriz de una cámara pues la podemos simplificarlo yéndonos o tomando en cuenta homografías y aquí es en donde entra pues la utilidad de la conferencia que platicó con ustedes Obed cómo cómo las estimamos cómo determinamos esas matrices de homografía porque las necesito son esenciales para determinar las características de una cámara bueno me voy a ir un poquito rápido y bueno hemos publicado algunos algunos trabajos estos son trabajos de proxiding de un congreso que ustedes pueden consultar y bueno un poquito una pregunta que se hacía hace un rato es si este tipo de cosas sirven para las aplicaciones de escanear documentos como las aplicaciones de teléfono que le sacas una fotografía a algo y te lo le corrige la distorsión para para emular que es un scan un escáner de documentos bueno precisamente aquí tenemos este trabajo que desarrolla esa idea y pues aquí la idea es simple la que ustedes ya conocen aquí es una fotografía con un teléfono ordinario cualquiera y pues el usuario pues determina cuáles los rectángulos o los objetos digamos los documentos que quiere escanear aquí en la escena pues tenemos un monitor tenemos aquí una hoja de papel en el escritorio que es esta un patrón cuadrado que tenemos pegado a la pared pues es este otro y con esos cuatro puntos nosotros podemos encontrar una matriz homografía correspondiente con los métodos que platicaba Obed con ustedes hace un momento y al conocer la matriz homografía como recuerden que eso es equivalente a saber en dónde está la cámara qué orientación tiene etcétera etcétera entonces yo puedo reinvertir ese proceso para no ir de los puntos en el espacio hacia la imagen sino ahora desde la imagen hacia los puntos en el espacio en el plano eso significa que voy a ver los puntos sin distorsión entonces aquí en la segunda columna veo la transformación inversa y bueno pues ven ustedes ahí los objetos bien corregidos y en este trabajo en especial alcanzamos muy buena exactitud en la conservación de relación de aspecto esto es muy importante recuerden que las homografías requieren determinar correspondencias qué coordenadas están en el punto en el plano de referencia qué coordenadas están en el plano de imagen este trabajo solamente requiere la información del plano de imagen y la demás la deduce y la exactitud que se alcanza pues es bastante bastante buena y bueno pues esa es la idea de cómo funcionan ahí simplemente hay que encontrar una homografía una transformación proyectiva con alguno de los métodos que ustedes prefieran y pues el resolverlo no es nada nada difícil también tenemos esa misma idea se puede extender para generar imágenes panorámicas cada una de estas imágenes de entrada está asociada a una homografía entonces después ustedes pueden utilizar esas homografías para reproyectar en un plano común aquí son planos diferentes lo pueden ustedes reproyectar en un plano común y obtener como resultado una imagen compuesta esto pues es el principio de o uno de los enfoques para generar imágenes panorámicas y bueno pues ahora como extendiendo aún más el concepto pues pueden hacer lo mismo aplicar lo mismo para generar ambientes virtuales de interiores por ejemplo como se muestra aquí en esta ilustración y bueno esto lo pueden mover lo ven de frente lo ven de arriba lo ven hacia abajo dando digamos la este emulando un sistema de realidad este virtual bien también se pueden determinar longitudes dimensiones entonces si yo tengo aquí solamente saco fotografía de una escena y a mí me interesa saber qué tamaño tiene este objeto en rojo en comparación de este objeto en blanco por ejemplo o qué tamaño tiene este objeto en comparación de la altura que hay en la mesa yo de la mesa por ejemplo podríamos decir qué altura tiene pues porque las alturas son estandarizadas entonces haciendo comparaciones de esta naturaleza con los objetos pues podemos decir cuánto mide los objetos que ustedes aquí ven y el principio de funcionamiento es el mismo aquí hay que determinar homografías que son transformaciones en este caso de una dimensión y bueno podemos seguir avanzando este a lo que nosotros nos interesa es en calibrar cámaras porque como les comentaba requerimos esa información para usar para poder usar las cámaras como sensores de dirección y bueno me voy un poquito rápido la idea es tenemos un patrón de calibración y tomo imágenes desde distintos puntos de vista la idea es de extraer la información que permanece constante que son las características de los píxeles a grandes rasgos porque esos no cambian y dejar libres los parámetros que si están modificándose con cada imagen que son las posiciones entonces detectando esas diferencias pues se pueden extraer los parámetros de la cámara y ahora algo muy importante también y que tiene que ver con el proyecto de ciencia básica que les platicaba es unificar toda esa información yo puedo calibrar una cámara y también puedo calibrar un proyector pero calibrar una cámara y un proyector de forma simultánea para que trabajen como un conjunto como una sola unidad en lugar de dos dispositivos diferentes es un poquito requiere un poquito de más análisis y eso es lo que nosotros estamos haciendo una de las principales desventajas aquí está digamos calibración independiente si nosotros intentamos calibrar simultáneamente bueno pues no voy a poder distinguir los patrones asociados a cada dispositivo hemos propuesto utilizar patrones en color usar patrones en color pues me va a dar la posibilidad de distinguir cuál es el patrón que corresponde a la cámara cuál es el patrón que corresponde al proyector y así simultáneamente determinar la información de ambos dispositivos bueno aquí está un poquito los resultados la forma la calibración es exactamente el procedimiento es muy similar pongo la cámara pongo el proyector lo muevo cambio posiciones cambio orientaciones y voy tomando las fotografías resultantes como se muestra aquí y con esa información puedo extraer las características de la cámara y del proyector de forma simultánea ese es un trabajo que publicamos también más adelante las referencias pues se los muestro y bueno ahora ya con ello con todos estos conceptos pues podemos ya ahora hacer lo que nosotros gustemos para digitalización aquí están algunos resultados que hemos obtenido y bueno tenemos algunos más que poco a poco vamos a ir subiendo a la página de internet que les pongo aquí el link abajo también pueden pedirnos ahí tenemos un software el software que hemos usado para hacer algunos de los cálculos asociados también está disponible y también algunos datos de prueba y bueno vamos a ir siguiendo subiendo datos para que ustedes puedan tengan la oportunidad de ir probando cómo funcionan estos dispositivos aquí vemos algunas de las aplicaciones que están reportadas en la literatura y que pues nosotros estamos también buscando incursionar intentamos aportar en esta dirección y bueno aquí quiero hacer una pausa para decir por qué utilizar patrones de intensidad nosotros usamos patrones de franjas proyectamos patrones de franjas aquí pero salta a la vista inmediatamente que necesitamos muchísimas imágenes entonces bueno usar patrones de intensidad nos va a permitir reducir ese número de imágenes necesarias este es un artículo recién publicado hace algunos meses que ustedes también pueden consultar lo mismo si no les permite el sitio de la revista descargarlos porque requieran alguna suscripción con confianza me pueden mandar un correo yo con gusto se los envío este y bueno ya no me va a dar mucho tiempo platicar sobre la transformada de hook este este trabajo lo desarrollamos porque este es necesario calcular este encontrar los patrones de calibración para la cámara y el proyector este puede uno ir seleccionando eligiendo los puntos necesarios para el cálculo pero pues es bastante demandante si ustedes tienen aquí un patrón que tenga 10 por 10 tendrían que seleccionar 100 puntos y si ustedes le agregan que sacan 10 imágenes con 100 puntos cada una pues tendrían que elegir 1000 puntos este en la computadora y eso es muy muy demandante lo mejor pues es hacerlo de forma automática y nosotros hemos propuesto aquí un método lo desarrollamos este para hacer este procedimiento automáticamente utilizando la transformada de Hull en coordenadas paralelas aquí está la referencia y bueno pues con todo gusto lo podríamos platicar bueno calibración gamma aquí entra un poquito en juego lo que lo que comentaba yo en un principio de que las imágenes nosotros las asociamos a las intensidades pero las imágenes nos dan este información sobre dirección ya platicamos este exhaustivamente sobre las direcciones pero ahora vamos a ver que la intensidad también mete un problema yo nosotros asumimos que los patrones de franjas son perfiles cosenoidales pero las cámaras y los proyectores pueden tener sensibilidades diferentes y para lo que este un dispositivo es cierto nivel de gris para el otro dispositivo no lo sería tanto y en vez de que nosotros veamos un perfil cosenoidal bien definido bien bonito como nosotros quisiéramos veríamos algo distorsionado quizás un poquito algo rectangular o algo algunas espigas como lo que está aquí esto se supone que debería de ser un perfil cosenoidal pero pues es evidente que no lo es entonces esa 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 distorsión que se conoce como distorsión gamma se debe de corregir y bueno aquí también tenemos un trabajo un un trabajo publicado en un congreso y bueno pues aquí ustedes pueden ver cuáles son las consecuencias de una mala calibración gamma esta es una 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 digitalización con con calidad con corrección de gamma más o menos modesta moderada y pues este es el resultado y aquí tenemos el resultado del procesamiento cuando no se hace la corrección gamma y vean cómo aparecen onduletas en la superficie del objeto estas onduletas se deben a la distorsión gamma entonces bueno hay que tenerlo en cuenta y hay que irlo procesando y bien no quiero dejar pasar la oportunidad para platicarles que también tenemos proyectos que tienen que ver con la evaluación de elementos ópticos en especial basados en trazo de rayos aquí hay una prueba para analizar cuál es la calidad de espejos o de elementos ópticos que se llama la prueba de Ronchi nosotros también hemos tenido la posibilidad de contribuir en este tema utilizando el enfoque de trazo de rayos métodos inversos y métodos directos y hallamos una buena una buena contribución aquí respecto a alternativas bueno pues ya para finalizar ya me estoy pasando un poquito el tiempo no quiero robar más tiempo para la siguiente conferencia solamente decirles este es el sitio web que nosotros estamos armando lo ponemos a su disposición con la intención de que estos temas que nosotros estamos platicando los vamos de alguna forma organizando en este sitio web vamos poniendo datos importantes nuestros cursos por ejemplo y bueno pues ustedes aquí lo pueden consultar estos son cursos que nosotros impartimos asociados a este proyecto o que están relacionados con este proyecto y estamos abiertos para para recibirlos en estancias en estancias cortas prácticas estancias de verano estadías serían son ustedes bienvenidos si alguno de estos cursos les interesa lo podríamos platicar el temario está en la página web lo pueden ustedes consultar y parte del material también este es nuestro grupo de investigación como ya conocieron ustedes al doctor Víctor en la presentación es el líder del grupo yo soy Rigoberto Juárez me integré a este grupo desde el 2015 y bueno pues ya tenemos aquí un poco del trabajo que hemos desarrollado los demás proyectos de otros de los proyectos de nuestro grupo pues son restauración de imágenes degradadas por neblina digitalización de objetos 3D que es lo que estuvimos platicando extensión de enfoques adaptativos en detección de objetos tridimensionales utilizando correladores por ejemplo evaluación de superficies ópticas calibración de cámaras esto a pesar de que es un tema que quizás deja como un segundo plano tiene una importancia increíble en el momento de construir un sistema real entonces este tema nosotros lo abordamos mucho y bueno pues están algunos de los trabajos que hemos desarrollado a su disposición y bueno también lo que ya no me dio tiempo platicar es sobre cómo establecer las correspondencias es decir cómo hacer de modulación de fase bueno pues muchas gracias nuevamente a todos espero que esta información les sea útil voy a estar atento en el chat a sus preguntas y lo para no consumir un poquito más el tiempo lo vemos al ratito en la sesión de preguntas y respuestas vamos a armar un espacio para que podamos platicar un poquito más en puntos particulares de esta presentación muchas gracias muchas gracias a todos muy bien muchas gracias doctor y huerto por esta presentación y pues dar tan claro todos estos temas que a veces es complicado digerirlos y procesarlos y y